The same stars and over the same earth as a human being, so love each other. The same stars and over the same stars, the star stars and over the same stars, we are the La semilla de indios negros españoles Seguimos el paso libre, damos la alegre Somos la cárcel, abrimos la cárcel, rebelde Seguida la pica, repita la amanezca Estamos convertidos en su rato la propuesta Indio Blanco, Niro y Caribe Levanta la mano, venga y resiste Indio Blanco, Niro y Caribe Indio Blanco, Niro y Caribe Levanta la mano, venga y resiste Indio Blanco, Niro y Caribe Escuchale Los guayones, las arenas, los bogis en la sierra La cultura del indio, resintiendo entre la selva Bochita y Bacchueco, olvidados en la historia De la noche a la mañana No volaron la memoria Escucha el vacío, chirimía, con un bravo Que voló por la camina, nuestro baile, cantado Pasa en alfano que la pajara condena Oricornada, todo chondadura, borrajo Este parco son de poesía, cantaba Pasa bajo la ayahuasca, tengo flores Y vas a escuchar los latinos Veste en su corazón Desde fiesta de Colombia, les pregunto esta canción Indio Blanco, Niro y Caribe Levanta la mano, venga y resiste Indio Blanco, Niro y Caribe Dale, 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 dale Indio Blanco, Niro y Caribe Levanta la mano, venga y resiste Indio Blanco, Niro y Caribe Christian Vera, en la guitarra Make some noise Este es un mensaje para toda la gente, dice así Vamos por la vida uniendo corazones En el blanco negro somos más de mil colores Luchemos por lo nuestro, demuestra conexiones La música, el camino para unir a las naciones La barro de監ula, el mal solución Se dice que te anká Indio, blanco, negro y caribe Levanta la mano, mi cae y desiste Indio, blanco, negro y caribe Escúchalo, me pique loco Indio, blanco, negro y caribe Levanta la mano, mi cae y desiste Indio, blanco, negro y caribe El baimado, el zap, manos arriba si les está gustando la experiencia payambo Regálenos un cariñito, vamos a, vamos a cantar juntos la canción Vamos a aprender lo que estamos diciendo fácilmente Esto dice así, déjenme a mí un momento, dice Indio blanco, negro y caribe, levanta la mano, grita y resiste Indio blanco, negro y caribe, levanta la mano, grita y resiste Indio blanco, negro y caribe, levanta la mano, grita y resiste Indio blanco, negro y caribe, just you Indio, blanco, negro y caribe, levanta la mano, grita y resiste Indio, blanco, negro y caribe One more, one more, louder Indio, blanco, negro y caribe, levanta la mano, grita y resiste Indio, blanco, negro y caribe Indio, blanco, negro y caribe, levanta la mano, grita y resiste Yo blanco, miro y caribe, escúchalo, repíbelo Yo blanco, miro y caribe, levanta la mano, grita y resiste Yo blanco, miro y caribe, siempre menos acá Yo blanco, miro y caribe, levanta la mano, grita y resiste Yo blanco, miro y caribe